Amén. Los que no la levantaron es porque no están felices, ¿no? ¿Cuántos creen que Cristo vive en su corazón? Levanten la mano porque les están tomando foto. Así que cuando estamos alegres, dice una alabanza que se te note, hermano, ¿verdad? Que estamos alegres. A ver, yo le voy a invitar a que mire a su hermano que tiene al lado y déle una sonrisita, pero así, con todos los dientes pelados, esa sonrisa que Dios le dio. No importa que todavía caje la cebolla, usted sonríe, ¿verdad? Y ahora que le está sonriendo, dígale, qué hermosa sonrisa te dio el Señor. Qué hermosa sonrisa te dio el Señor. Y si lo creen que Dios les dio una hermosa sonrisa, ¿verdad? Amén. Por eso es que somos felices, ¿sí o no? Amén. Bueno, miren, esta noche vamos a tocar, como dijo el hermano, mi nombre es Micaela Jiménez. Entonces, vengo de Los Ángeles, tengo aproximadamente 19 años ya sirviéndome a Dios. Pertenezco a la parroquia Inmaculada Concepción y también pertenezco a un grupo de carismáticos que se llama Una Misión Nueva en el Espíritu Santo, donde doy mi servicio. Pero el tema que vamos a tocar ahora, dice, aún en tu soledad, Dios está contigo. ¿Cómo se llama el tema? Aún en tu soledad, Dios está contigo. Y en este momento, en tu soledad, Dios está contigo. Les voy a meter un poquito el testimonio que Micaela está viviendo ahorita, ¿verdad? ¿Cuántas veces se han sentido solos? Levanten la mano. ¿Cuántas se han sentido solos? ¿Y por qué nos sentimos solos? Soy bien preguntona, ¿eh? Le pregunto. No crean que solo yo voy a predicar a ustedes también. ¿Por qué se sienten solos? Porque no tenemos a Dios. ¿Por qué más nos sentimos solos? Por no sentir a Dios en nuestro corazón. Por no tener a nuestra familia cerca, un punto muy bueno. Por no tener a nuestra familia cerca, ¿por qué más? Por no abrir las paredes en nuestro corazón, ¿para qué? ¿Para qué entre Dios? Para que entre Dios. También. Fíjense que a veces, pero Dios dice que aún en nuestra soledad, no estamos solos, ¿cierto? A veces nos sentimos solos. Muchas cosas, por lo que ellos dijeron, a veces porque tenemos a nuestra familia. La familia viejos, no la tenemos aquí. A veces nuestros padres, nuestros hermanos, están en nuestros países. Y a veces entra esa nostalgia de no tenerlos cerca. Pero a veces también nos sentimos fristas por una cosita bien sencilla. Porque fíjense que a veces nos preocupamos tanto por nuestros trabajos, ¿verdad que sí? Y nos levantamos. ¿Qué hacemos en la mañana cuando nos levantamos para ir a nuestro trabajo? Pues estiramos. Dale gracias a mí. Brinca de alegría. Brinca de alegría porque vamos al trabajo, ¿eh? Qué bueno. A mí me da una flojera. Brinca de alegría. Pero fíjense que es tan importante. A veces salimos de nuestros hogares. Y a veces, legalmente a veces nos acordamos de que Dios está ahí. Y le da de darle gracias a Dios primero desde que nos levantamos. A veces nos vamos y ni le decimos a los hijos, ahí nos miramos a nuestro regreso, Dios los bendiga. Porque andamos tan apurados que nos vamos. Regresamos a nuestros hogares y ¿a qué regresamos? A cocinar, ¿verdad? A limpiar la casa si dejamos tiradero. A pelear. A pelear. Sí, ¿cierto? Y regresamos preocupados a hacer nuestros quehaceres, ¿cierto? ¿Y los hombres a qué regresan al hogar cuando terminan de trabajar? A dormir. A comer. Oíste que no lo dije yo. A comer y a dormir. ¿Qué hacen? Se quitan los zapatos, ¿verdad? Y se ponen bien cómodos. Y viendo la televisión a ver qué miran. Y ya está la comida. Y ya está la comida, preguntándose si ya está la comida, ¿cierto? Sí. Pero a veces nos sentimos solos. ¿Y por qué nos sentimos solos? Porque a veces nos va mal en el día. Nos va mal en el trabajo. Tuvimos un mal día. Regresamos y regresamos con aquellas ganas de que alguien nos escuche, ¿cierto? De contarle a alguien cómo nos fue. Pero no tenemos tiempo porque la persona que creemos que nos puede escuchar está ocupada en otra cosa. Pero no pasa solo con los esposos y las esposas. También a veces con nuestros hijos. A veces nuestros hijos tienen problemas. A veces quieren decirnos lo que está pasando. Pero nosotros estamos muy ocupados y no ponemos atención. Entonces, ahí es cuando comenzamos a sentirnos solos. Pero a veces nos olvidamos de que dice que Dios nunca nos deja solos. Él siempre está con nosotros, ¿saben? ¿Y cómo podemos comunicarnos con Dios? A través de la oración. A través de la oración. ¿Y es fácil orar del Señor o no? Sí. ¿Es fácil? Sí. Ay, a mí a veces me cuesta. No, a veces legalmente estamos tan fríos. Porque para entrar a orarle al Señor no es solo de que voy a entrar y voy a agarrar ese impulso para llegarle al Señor, ¿no? Sino que tenemos que empezar poco a poco a aclamar el Espíritu Santo para poder entrar en esa comunicación con Él. Y a veces, unos si los hacemos, otros, otros nos cuesta, ¿no? Yo no digo que todos, a unos nos cuesta a otros, no. Pero a veces el Señor dice, ¿por qué estás solo si yo estoy a tu lado? Y es una manera de sentirnos solos. Cuando tenemos una enfermedad, que nos dicen que tenemos una enfermedad crónica, que es difícil, ahí entra la soledad también. Y nos preguntamos en ese momento, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está quien no me escucha? En ese momento empezamos a trabajar nuestra mente. Fíjense, eso es lo que a mí me pasó. Cuando vine a la vez pasada, les dije que me descubrieron la tiroides en mi garganta. Y que ya casi me moría de esa enfermedad. Estuve con medicamentos y todo. Y el Señor hasta aquí, gracias a Dios, me tiene de pie. Y yo le decía, en esos momentos yo le decía al Señor, ¿por qué, Señor? ¿por qué mi garganta? Si es la que yo utilizo para cantarte, para predicarte. Yo le reclamaba a Dios. Y sin embargo, Dios me decía, nunca estás sola. Pero yo a veces sí me preguntaba, ¿dónde estás? Hace siete meses, se me comenzó a descontrolar nuevamente. Y se me comenzó a alterar mucho mi garganta de un lado. Y me mandaron al especialista. Y fui. Cuando llegué al especialista, me hicieron un montón de exámenes. Y me dijeron que tenía que regresar nuevamente. Me hicieron otra cita. Y regresé. Y cuando regresé, me dijo el doctor, Micaela, tu tiroides se ha descontrolado. Y dice, y tenemos que tomar una decisión. Porque tu tiroides se ha descontrolado. Porque tienes principio de cáncer en tu garganta. Ese es el crecimiento que está haciendo tu garganta. Cuando a mí el doctor me dijo eso, yo me quedé como ida. Y todo lo que me decía el doctor, yo le decía sí. Y sí, solo sí le decía. Y el doctor me dijo, ¿estás consciente de lo que yo te estoy diciendo? Y yo le decía sí. Cuando salí de un doctor, hasta ahí me cayó en 20, como decíamos, y me comenzó a trabajar la mente. Y comencé a pensar. Porque me dijeron, oye Micaela, si lo que te dijeron es que tienes los principios de cáncer. Y corría al carro, y comencé a llorar. Y comencé a decirle, Señor, nuevamente, ¿por qué a mí? Y yo comencé, y decía, ¿dónde estás? Y el Señor me decía, yo soy contigo. Pero yo no lo escuchaba. Lo único que escuchaba era que me decían que tenía cáncer en la garganta. Comencé y lloré. Y yo quiero mucho a Gloria y a Arturo. Y en ese momento, agarré el teléfono y le marqué a Gloria. Porque yo quería decirle qué era lo que me estaba pasando. Yo quería desahogarme porque mi mamá ya no vive. Y marqué a Gloria. Y Gloria no me contestó. Y en ese momento, comencé y llegué a la casa. Y yo decía, por teléfono no le voy a decir lo que me está pasando. Agarré y me fui para mi casa. Cuando llegué, estaba mi hijo ahí. Y me decía, mamá, ¿por qué viene con sus ojos? ¿Por qué? Porque yo nomás llegué a la casa y como que, conmigo no había pasado nada. Me limpié los ojos y yo entré firme a mi casa. Y me decía, ¿por qué se está haciendo la fuente? Porque yo sé que fue con el especialista. ¿Por qué no me dice lo que está pasando? Y yo le decía al señor que me diera fuerzas para decírselo. Y yo le dije, hijo, es que me dijo esto y esto el doctor. Y me decía él, mamá, ¿y por qué tiene usted miedo? Y yo le decía, porque yo soy enfermera, hijo, y yo sé a lo que me voy a enfrentar. Y me decía, mamá, ¿pero qué a usted no le sirve a un Dios? ¿Qué a usted no le canta a un Dios? ¿No le predica? Y yo le decía, sí. Y me decía, entonces, ¿por qué tiene miedo? Porque no cree usted que el señor la va a sanar. Cuando oí esas palabras de mi hijo, yo dije, señor, dame la fuerza para enfrentarlo. No me deje llorar. Y yo le dije, tiene razón. Y me dice, mamá, pero yo voy a estar con usted en las buenas y en las malas. Ahí voy a estar en mi único hijo. Y se salió. Y yo me quedé en el cuarto. Y yo decía, señor, gracias, porque me hiciste entender a mi hijo. Y se salió y agarró el carro. Y quizás se paró, no sé qué. Y comenzó a escribirme un texto. Y me dice, mamá, frente a usted no tuve el valor de decirle el dolor que yo siento. Y dice, pero yo sé que usted va a salir de esta, porque usted es fuerte. Y decía, siento que me estoy muriendo, mamá. Y yo decía, señor, dame las fuerzas para salir de esto, que no caiga yo. Y yo le decía, hijo, como tú dijiste, yo le canto a un Dios de poder. Y él me va a ayudar. Llegó mi esposo y me preguntó. Le conté. Y me dice, vamos a salir adelante. Hemos salido de otras adelante. Vamos a salir de esta. Y yo le decía, sí. Y delante de ellos, de mi familia, yo no derramaba una lágrima. Yo estaba de pie, pero por dentro mi corazón no estaba deshaciéndose. Y yo le decía, señor, dame la fuerza. Dame la fuerza para no caer. Y mi hermana y todos los del grupo me decían, Micaela, tú no estás enferma. Decía, siempre andas con una sonrisa. Siempre andas alegre. Y decía, ¿dónde está tu enfermedad? Y yo decía, solo yo sabía lo que estaba pasando, lo que sentía. Y yo les decía, porque delante de Dios me dé, para estar parada. Les decía, no me van a ver llorar. Les decía, no me van a ver llorar, no me van a ver derrotada. Yo siempre me van a ver así como soy. Y ellos me decían, Dios te va a ayudar. No les voy a decir, hay mucha gente orando por mí. Mucha gente de grupo de oración. Pero, comenzaron a darme las radiaciones. Las primeras no me hicieron, no me hicieron nada. Ya la última que me dieron, la cuarta, que fue el 3 de diciembre. Yo ya sentía, me tiró una semana a la cama. Y yo le decía, dame la fuerza, porque yo sentía que se me desgarraba mi garganta por pedazos. Me aislaron de mi familia, de mis hijos, porque no podía estar cerca de nadie por las radiaciones. Y yo le decía al Señor, dame fuerzas para salir de esto. Y el Señor me escucharon. Y me sigue escuchando. Y me hicieron esa radiación, terminando esa radiación. Me agarró una infección en mis ojos, mis oídos, en todo mi cuerpo. Me dieron una medicina de 3 mil miligramos diarios de penicilina. Y yo le decía, ¿qué otra cosa me espera, Señor? Saliendo de la infección, entré otra nuevamente con una gripe que me pegó a la garganta. Y aquella tos. Y yo cada que tosía, yo sentía que... que todo se me estaba arrancando por dentro. Y yo le decía, Señor, yo tengo fe en ti. Yo sé que tú me vas a ayudar. Me llamaron y me quitaron mi trabajo. Me dijeron que me descansaron. Y yo le decía, Señor, ¿qué más viene por delante? ¿Qué más traes para mí? En enero me llamaron y me dijeron, Micaela, tienes una cita con el especialista, te quiere ver nuevamente. Y me dijeron, la cita es para el 9 de febrero. Y yo cuando me dijeron el 9 de febrero, yo me quedé viendo y le dije, ay, Señor, no buscaste otra fecha. ¿Por qué otra fecha? Porque ese día era mi cumpleaños. Yo le decía, ¿por qué ese día? Y decía yo, y si me van a dar una mala noticia, ¿qué regalo el que me vas a tener? Y yo comenzaba a hablar con el Señor. Y yo le dije al Señor, pero ese día voy a ir, Señor, no lo voy a cambiar. Ese día voy a ir. Llegó el 9 de febrero y antes de salir de mi casa, yo le dije a Dios, Señor, empezó el Facebook y todo eso, y a entrar en mensajes de que feliz cumpleaños y que Dios me diera muchos años más de vida. Y empezaron todos aquellos mensajes. Y yo comencé a leerlos y después me salí y le dije, Señor, gracias por otro año más de vida que me has dado. Ahora voy a esa cita con el doctor. Y yo le decía, voy a aceptar tu voluntad. No importa lo que me digan, yo voy dispuesta a aceptar lo que tú tienes preparado. Y me fui. Iba con aquel temor, con aquel miedo de que qué era lo que me iban a decir. Antes de eso, yo me habían dicho que después de las radiaciones, después de que me quitaran todo, me iba a quedar tomando una pastilla de por vida, porque mis defensas no iban a funcionar, porque las glándulas de mi garganta se iban a deshacer. Me habían dicho un montón de cosas. Y yo todo eso lo trabajaba. Yo le decía, Señor, con que me digan que no tengo nada, no me importa tomar una pastilla. No me importa depender de una pastilla. Y llegué y me dice el doctor Micaela, dice, te tengo una noticia buena. Yo lo primero que me imaginé, no me van a dar más radiaciones. Y me dijo, sí, no te vamos a dar más radiaciones. Y dice, porque el tratamiento que te dimos funcionó tan bien que ni nosotros entendemos por qué. Y dice, porque hemos tenido muchos pacientes y créeme, dice, que no hemos visto esto. Y yo le decía, y me dice, no solo te voy a quitar las radiaciones, me dice, no vas a tomar más la pastilla que te había dicho que vas a tomar durante tu vida. Dice, te la cancelamos. Y yo le dije al doctor, y todo eso, ya no voy a, le decía, ya no voy a tomar ningún medicamento. Y me dice, no. Y me dice, porque no sé qué pasó. Dice, se te deshizo todo lo que tenía que quemarse, se te quemó. Te quemó la tiroides, te quemó las, las colas, o las del cáncer, te lo quemó. Y dice, pero tus glándulas no las tocó. Tus glándulas están perfectamente como que no hubieras tenido nada. Yo solo me quedé viendo y le dije, gracias, Señor, porque solo tú lo pudiste hacer. Solo él, hermano, solo usted. Yo soy mi madre en mi vida. Y yo le doy gracias a él. Y en ese momento yo me puse a ayudar. De alegría. Y nuevamente sentí aquello como que yo lo quería. Yo quería decírselo a alguien qué era lo que me estaba pasando. Y nuevamente agarré el teléfono y le marqué a Gloria. Y no me contestó Gloria, como que el Señor no quería que Gloria se enterara. Y colgué el teléfono y agarré mi carro y agarré allá en la iglesia de nosotros. Desde las seis hasta las diez de la mañana hay una capilla especial para el Santísimo y está abierta. Agarré y me fui corriendo al Santísimo a llorar y a decirle gracias Señor porque el regalo más grande que me has podido dar es este. El regalo más hermoso de toda mi vida es este. y yo lloraba de alegría. Yo lloraba de aquella alegría y hay como a veces yo les voy a ser sincera no me gusta ir casi a la capilla de donde está Santísimo de nosotros de la iglesia que yo pertenezco porque todo el mundo me conoce y siempre se me acercan y ¿cómo está hermana? y yo decía ahora no voy a saludar a nadie yo voy a entrar direchito y me veían llorar y siempre entraron y me veían llorar y me decían y se acercaban a mí y me tocaban la espalda y me decían ánimo hermana que todo va a estar bien y yo estaba llorando de emoción y yo le decía Señor gracias gracias por devolverme la vida gracias por devolverme mi salud a veces hermanos estamos tan preocupados muy preocupados por lo que está pasando y a veces no nos damos el tiempo de decirle al Señor Señor si tú me estás dando una prueba más si te estás dando una enfermedad tú sabes por qué a mí le decían yo lloraba y le decía Gloria Gloria yo sé que esta prueba no la voy a poder vencer yo sé que esto es demasiado ya más grande para mí y ella me decía ánimo mica porque si ella me decía ánimo mica me decía porque si el Señor te está dando esto es porque él sabe que tú vas a salir vencedora de eso dice él no te puede mandar más de lo que tú no puedas aguantar no puedas soportar y yo le decía pero esto es tan grande y le decía pero no voy a culpar a Dios no lo voy a culpar pero a veces es muy difícil es tan difícil aceptar cuando te dan una enfermedad así es tan difícil voltear a ver a Dios y buscar a Dios en ese momento porque a veces nos preguntamos por qué a mí porque eso es lo primero que viene a nuestra mente por qué a mí Señor yo ahora le digo al Señor gracias Señor porque esto que yo pasé me ayuda a seguir más adelante y a ser más perseverante y a ir a decir que hay un Cristo vivo y que hay un Cristo de poder si tú le confías a él si tú tienes fe el Señor te va a ayudar no importa por lo que estés pasando pero si no tenemos fe el Señor no puede hacer nada en nosotros el Señor no puede entrar a la fuerza pero si tú le abres el corazón a él y le dices Señor aquí está todo lo que tengo todo lo que soy aquí está mi enfermedad aquí está Señor y tienes fe de que Él te puede ayudar Él te va a ayudar no en el momento que tú lo pidas ni en el momento que tú lo quieras va a ser en el momento que Él lo decida en ese momento a veces decimos bueno pues si yo creo en Dios voy a dejar de tomar los medicamentos y voy a creer que Dios me va a sanar tenemos que tener también mucho cuidado porque Dios hizo a los doctores y por ello sabemos lo que tenemos tenemos que también seguir una una receta es un medicamento que nos da vamos a confiar a Dios porque Dios está en ese doctor porque Dios está recetando lo que el doctor te está dando si te van a operar ahí está la mano de Dios pero no tampoco vamos a decir yo me pongo en las manos de Dios y dejo de tomar todo y yo confío en Dios es hermoso hacerlo es hermoso hacerlo pero acordémonos que si existen los doctores es porque Dios lo permite y porque Dios lo ha hecho vamos a sanar porque sabemos que el Señor tiene poder sabemos que el Señor está vivo y se va a hacer presente en tu vida y si Él quiere puede sanarte si Él cree que no es necesario o sea no te va a sanar pero podemos vivir siempre aunque sea con una enfermedad yo le decía al Señor Señor yo me entrego a ti no me importa si no me sanas aunque no me sanen yo voy a seguir predicando y diciendo que hay un Cristo vivo que hay un Cristo de poder aunque no se pueda hacer el milagro en mi vida yo le decía yo voy a entregar mi vida a ti no me importa si me enfermo más pero hasta que el día que tú me des para estar de pie hasta ese día Señor voy a estar ahí ¿cómo no alabarle al Señor hermanos? ¿cómo no decir que hay un Cristo vivo si yo soy testiga del poder de Dios? y tú también puedes ser testigo del poder de Dios si tú quieres hacerlo yo no sé cómo vienes ahora ¿cómo está tu vida? a lo mejor no tienes cáncer pero hay un cáncer que está matando más ahora a las familias que es el cáncer de odio de perdón a veces tenemos un recorre en nuestro corazón que no lo queremos dejar salir y ese cáncer nos está matando también nuestra vida a veces no hemos podido perdonar a aquel que nos ha ofendido y eso también nos está matando porque nos estamos haciendo daño nosotros mismos ¿cómo estás tú ahora? ¿cómo vienes? ahí en tu corazón pregúntalo ¿cómo estoy yo? ¿cómo está mi vida con el Señor? ¿cómo es mi vida personal con Dios? yo te voy a invitar en un momentito que te pongas de pie ponte de pie y te voy a invitar a que des un paso de pie esta noche